El país que creó el escudo nacional lo tomó como símbolo patria y como referente de la fuerza de los ecuatorianos sobre los conquistadores, que eran en esa época los españoles, no sobre la colonia. Y lo mismo hicieron muchos otros países a lo largo de América Latina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, tiene de una u otra forma una gran importancia. Y ahora hay varios mitos por los que la gente mata a los cóndores. Primero hay gente que considera o pensaba que atrae la muerte. Todavía en la zona azul del país tenemos un poco eso. Gente que piensa que con ver un cóndor ahí tal vez alguien va a morir en la familia y entonces se la debe matar. Hay una mitología alrededor de los ataques al ganado. Ellos sí atacan al ganado, pero siempre lo hemos negado. Las organizaciones de conservación, los biólogos, las autoridades lo hemos negado. Y eso ha generado una mitología atrás de eso. La gente entonces piensa que eso que dicen que viene el cóndor y se lleva a una presa, eso sí es imposible, pero sí matan a terneros. Se está estudiando, estamos tratando de ver por qué, cada cuánto y cuáles son las razones para poder llegar a la forma de resolver este conflicto con el ser humano. Hay cierta mitología de que tiene ciertas cosas de salud que las partes de cóndores alargan vida y se utilizaba en algunos lugares sus plumas picopatas para adornos. Anteriormente se hacían rondadores y otros instrumentos utilizando plumas de cóndores en el país. Entonces, bueno, el cóndor, como saben, es muy... Estas son las razones por las cuales después creamos el proyecto de investigación y monitoreo del cóndor andino en Ecuador. Entonces, eso, lo que queremos hacer a través del proyecto es conocer la situación actual de la especie y saber qué se debe hacer para conservar. Y a través de eso, después tomar acción también con autoridades locales, con autoridades nacionales, la sociedad civil para seguir adelante. Es un trabajo en conjunto entre estas organizaciones de aquí del país. Y para poder llegar a ese objetivo tenemos varios componentes del proyecto. La captura y marcación con rastreadores satelitales, la biología y reproducción, monitoreo poblacional y causas de mortalidad, salud y genética. Ahora les voy a ir contando un poco de cada uno de estos componentes. Entonces, la captura con rastreadores satelitales es algo que resultó ser extremadamente difícil aquí en el país. Pasamos dos años intentando capturar cóndores hasta tener metodología que funcionó. Tenemos una población súper baja y cada individuo que se ha logrado capturar ha sido extremadamente difícil y ha sido un éxito increíble. Hasta ahora hemos ya capturado o rescatado 12 individuos de cóndor. Se ha marcado nueve de ellos con rastreadores satelitales y el resto solo con bandas alares que igual nos permiten reconocerlos y verles, después de muchos años, ver su supervivencia y tener reavistamientos. Hasta el momento tenemos más de 350 reavistamientos visuales simplemente de estos cóndores y más de 7 mil puntos de los rastreadores satelitales de lugares donde han estado. Entonces, nos ha llevado a tener en el país exponencialmente más información de lo que había y de lo que hay en cualquier otro país en Sudamérica. Debido a que también es bien pequeño el Ecuador, entonces nos facilita mucho poder cubrir todo el país. Y estos son, por ejemplo, los datos que nos dio los nueve meses del cóndor Felipe que estuvo marcado con rastreadores satelitales. Lamentablemente, después de esos nueve meses, fue disparado por una persona sin escrúpulos y encontramos su cuerpo en un lugar. Se levantó una denuncia en la Fiscalía, pero lamentablemente no se llegó a encontrar el culpable. Pero ahí es justamente cuando dejó de morarse en el saludo. Pero esta información nos ha llevado de... Anteriormente, había unos 32 dormideros conocidos en todo el país. Ahora tenemos una base de datos de todos estos dormideros donde se han parado y han pasado una noche a uno de nuestros cóndores. ¿Qué será? Más de unos 500 lugares diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la zona un poco centrada, alrededor de Quito, Pichincha. Esta es la zona de mayor concentración de cóndores en todo el país y de mayor concentración de nidos de igual forma. Ya les voy a hablar un poquito más de biología reproductiva después. Entonces, esto no es solo para verles a los cóndores desde la computadora, verles desde Quito, desde la casa, sino que lo que después nos lleva es esto, a recorrer todo el país. Este es solo el esfuerzo de campo que ha realizado a nuestro equipo, uno de nuestros equipos de campo, liderado por Fabricio Narváez, en el último año y medio en el país. Entonces, tenemos desde la frontera azul aquí en el Parque Nacional de Acuri hasta igual la dentro de Colombia que vamos recorriendo. Entonces, cuando tenemos ya estos datos, vamos haciendo, esto es un ejemplo de una salida de campo que realizamos monitoreo después con la ayuda de drones también. Entonces, les vamos siguiendo a los cóndores y en conjunto con personal de Ministerio de Ambiente, comunidades locales o biomonitores locales, recorremos y vamos a los sitios donde han estado los cóndores. Entonces, en lugares que se puede, nos lleva a tener, tenemos ahora con la tecnología, uso aparte de los rastreadores, podemos ver lo que vería un cóndor en la zona. Entonces, aparte de llegar a estos lugares increíbles de nuestro país, a nuestros parques nacionales, a lugares de increíble biodiversidad, justamente en esta zona de Shanghai, el navío tiene un gran proyecto a largo plazo que realiza con, perdón, con anfibios y mamíferos. Entonces, les seguimos a los cóndores y llegamos justamente en estos lugares increíbles, podemos ir y acampar, ahí se puede ver la carpa, y vamos directo a los dormideros. De igual forma, aquí tenemos unos dormideros al pie del altar, increíbles que están entre estas cascadas, que caen directo del glaciar y no cae hecho agua líquida, sino que ha hecho nieve el agua, y es increíble un lugar. Y en esta zona hay algunos dormideros, como pueden ver. Entonces, los rastreadores después nos llevan a, hacemos un análisis de estos datos, ya en las computadoras, de igual forma, y podemos ver, este es un análisis preliminar de hace un año, creo, en el cual vemos los cóndores, los puntos de forrajeo de los cóndores que tenemos marcados en el país. Los puntos que están en rojo están afuera del SNAP, no están protegidos por estas áreas protegidas del Estado, y los puntos azules son los que están adentro del SNAP. Entonces, podemos ver que los cóndores pasan alrededor del 75% de tiempo afuera de las áreas protegidas del Estado, con un mayor porcentaje aquí, la cóndor que se tiene en la zona del sur, llamada Chunca, esa cóndora ha recorrido absolutamente todo el país, se la capturó en Cotopaxi, se la liberó y fue hasta cerca de la zona del Páramo del Ángel, y después en tres semanas llegó hasta el sur. Justamente aquí se tiene la zona del río León, que es uno de los puntos donde los cóndores llegan súper abajo en los Andes, entonces llegan a un ecosistema completamente diferente, ahí tenemos un desierto, ahí aquí la gente cultiva mangos, cultiva plátanos, y están los cóndores. Y en esa zona, ella pasa, como ven, no existían áreas protegidas, más al sur de cajas, pero utilizando los datos sarténitales, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales y las comunidades, aquí se ha creado un área de conservación del cóndor andino, con el gobierno de Nabón, de Santa Lucía, de Saraguro, y de Susudé. Si me equivoqué por ahí, tal vez, disculpen, pero bueno, entonces se tiene un área de conservación ahí, súper importante, que ya se ha logrado con las comunidades crear, y el Ministerio de Ambiente, y se espera a un futuro llegar a la conservación de la zona. Esa es la primera área que se ha creado, utilizando los datos sarténitales, para dibujar los límites, entonces protege un porcentaje bastante grande de los dormideros, y de varios lugares que se ha, donde se ha encontrado áreas de reproducción. Entonces, aquí el gráfico que ven abajo a la izquierda, se ven los parques nacionales, y las áreas protegidas del Estado, y el número de dormideros que hay en cada una. Entonces, ahí podemos ver que el Parque Nacional Cotopaxi, a pesar de que siempre considerábamos el antizana como un área de vital importancia, pero el Parque Nacional Cotopaxi tiene muchos más dormideros, y tiene varios puntos, especialmente en la zona del Rumiñahui, adentro del parque. Y ahí se puede ir viendo los otros. El antizana no está ni siquiera entre los primeros. Lo que tiene el antizana, y tenía antes, es un número elevado de ganado y de borregos. Se ha retirado una gran parte de eso, y eso ha llevado a que los cóndores tal vez se muevan a otros lugares, pero igual en el área de la antizana no hay muchos dormideros, sino que los cóndores dormían o en la zona de Yanahurco al sur, o en la reserva antizanilla, en la zona norte. Entonces, los datos satelitales nos llevaron a poder hacer un censo nacional. Somos el primer país que se logra hacer un censo en la totalidad de su territorio. Y a pesar de que hubieron algunos intentos anteriores de censos parciales o de conteos en la zona centro y norte del país, esta es la primera vez que se tiene mediante un protocolo estandarizado que se elaboró entre el proyecto de investigación, el Fondo Perelino, WSS, el Ministerio de Ambiente, el proyecto de paisajes, vida silvestre, y se llegó a contar en 70 dormideros a lo largo del país en el 2015. En este caso, la mayoría de voluntarios vinieron del Ministerio de Ambiente para el día del censo y algo de la sociedad civil y de organizaciones que trabajan en avistamiento de aves o con cóndores también. Y lo que nos llevó a tener un estimado de entre 94 y 102 individuos, el número de 100 estaría, digamos, más o menos bien para decir como población mínima de cóndores en el país. Ya este año yo les contaré un poco más del censo 2018, esperamos contar en más del doble de lugares, entonces ojalá se tenga un estimado mucho más real. Pero, ahí lo que quiero que vean es el número de los cóndores, de los 93 cóndores que se contaron en ese día, la mitad de esos fueron adultos y la mitad o subadultos o juveniles. Eso nos indica que sí hay algo de reproducción en el país, los cóndores se están reproduciendo y están sobreviviendo esos juveniles. Y, de los adultos, la mitad es macho y la mitad hembra. Eso nos deja con alrededor de 25 parejas reproductivas en el país. Pero esa proporción es, a pesar de los números extremadamente bajos, la proporción es de una población saludable. Como los cóndores se mueven tanto, pueden ocupar todo el espacio. Entonces, bueno, ahora, lamentablemente veo que me ha faltado un lado aquí. Bueno, en el 2017 realizamos un censo en el sur de Ecuador, en la región sur. ¿Y por qué se decidió hacer eso después de ya tener los datos a nivel nacional? Es que, bueno, cuando se hizo el censo a nivel nacional había muy pocos datos para el sur. En el 2017 ya tuvimos dos años más de datos satelitales y de trabajo de campo de nuestros paramiólogos de la zona que nos ha llevado a saber mucho más de la zona. Entonces, se realizó este censo y llegamos a contar 28 individuos de Cóndor, pero lo alarmante ahí es que solamente dos de estos eran o subadultos o juveniles. entonces, en el sur hay un problema gigantesco. También el censo nos llevó a encontrar tres zonas de reproducción donde están parejas en procesos de reproducción, pero no se han reproducido hasta ahora. Hemos regresado desde el 2017 casi unos ocho meses, varias veces, y los cóndores que vimos en cortejos o en cópulas durante el censo no han llegado o no hemos encontrado los nidos donde han continuado con el proceso. También cabe recordar que la lógica cóndor que tenemos marcada de la zona tiene perdigones en el cuerpo y le encontramos con varios perdigones sobreviviendo después de eso. Entonces, cuando le capturamos le pudimos retirar algunos, pero todavía tiene algunos perdigones de adentro. No se encontraron niveles elevados de plomo en su sangre, pero es algo que a la larga sí puede ser un problema. Ahora, siguiente componente del proyecto es la biología reproductiva. Aquí está un poco un relajo ese gráfico, pero ya les explico para que vean un poquito el método a la locura. Entonces, ahora en el país ya hemos documentado 13 nidos de cóndores que están aquí del 1 al 13. No se puede ver muy bien. Y lo que estamos viendo aquí los gráficos que están con estos colores es durante los últimos dos años simplemente la actividad de esos nidos. anteriormente en el proyecto nuestro se conocían solamente dos nidos reportados en el país, de los cuales uno reportado por Friedman Coster en un trabajo con el INEFAN en Papayak en el año 97, si no me equivoco. Tú estuviste aparte del tema justo. Lamentablemente fue abandonado por los cóndores porque se hizo un túnel para traer agua para Quito justo al pie del Peñón y regresamos activamente a ese nido que es justamente el que está aquí en Jamanco y constantemente se encuentra inactivo. Los cóndores no lo están utilizando y lo abandonaron desde esa época. Lamentablemente de los 13 nidos ese es el único que se encuentra dentro del Isla también. Entonces al igual que los dormideros y los puntos de forrajeo de los nidos la gran mayoría están afuera del Sistema Nacional de Areas Contegidas. Entonces entre estos nidos de los 15 nidos cabe recalcar tres de una pareja en el Peñón de Alisco aquí en la Reserva Biológica Anticenida de la Fundación Cocotoco. Esa pareja es la estrella de todos los cóndores a nivel internacional. Es la única pareja que hemos podido documentar que han tenido este año ya es del sexto pichón en seis años. Los primeros cinco salieron exitosamente de ahí al comienzo de este año pusieron un huevo que fue el primero que no fue fértil pero después de 30 días lo abandonaron y pusieron un segundo huevo y está el pichón ahí y ahorita el que quiera puede ir a visitarlo. Ahí está Radimir Uciña de Tampocondo que es un gran paraviólogo que ha trabajado con nosotros desde 2012 y él tiene toda la historia de esa pareja nos conoce en dos días de la semana lo están monitoreando y al igual que otras parejas hemos podido realizar ya monitoreo en ocho eventos reproductivos de los 16 eventos que hemos tenido en estos 13 nidos. Entonces eso nos lleva a tener una información increíble de la biología reproductiva. en el país los cóndores hemos podido ver que se reproducen a lo largo del año esto son algo de las imágenes del monitoreo de varios de los nidos nuestros paraviólogos están en los nidos que hemos podido monitorear están ahí dos días a la semana de 6 de la mañana a 6 de la noche o cuando ya no se pueda ver adentro del nido y están monitoreando y viendo absolutamente todo lo que ocurre todo lo que hace el pichón todo lo que hace a los padres cada vez que llegan me dan de comer etc. nos ha llevado a tener estos videos hermosos la mayoría de estos eventos han sido exitosos con este aquí siendo el único caso que estaba ahí presente de un pichón que lamentablemente se cayó del nido esto es un video de cautiverio en el zoológico de Guayabamba lamentablemente en estado silvestre no podemos tener esa calidad pero nos ayuda a ver mucho de la biología los cóndores tanto los machos como las hembras se turnan y pasan hasta mayor tiempo los machos haciendo el cuidado del huevo y también el cuidado del pichón esos datos que hemos visto son preliminares por nuestro lado pero ya ha habido publicaciones en cóndores en Argentina en cautiverio y en estado silvestre y también en Colombia que indica algo muy similar que se turnan bastante entonces esto nos da información extremadamente importante que en otros países no está disponible con una excepción de Argentina que lamentablemente no se ha publicado pero existe un investigador Lorenzo Simpson que en la zona de Bariloche ha encontrado además de un dormidero importante que llegan 100 o 200 cóndores a dormir ahí más de 50 nidos en la zona alrededor aquí en el país siempre hemos evitado entrar a los nidos por la población súper reducida de los cóndores viviendo el dolor de cada pichón y teniendo miedo que algo pase pero ahí han entrado a estos nidos hasta los adultos ni siquiera se van volando el rato que llega el investigador y lograron encontrar un nido que ha sido ocupado por cóndores por 3.500 años o sea los cóndores están en ese mismo lugar se logró encontrar una muestra muy grande de heces y con carbono 14 pudieron ver que están tanto tiempo ahí los cóndores entonces es un paso siguiente que sí puede resultarse muy importante aquí en el país como ven aquí todos los nidos están limpios los cóndores los mantienen muy limpios y no hemos visto un nido como ese en Argentina que tenía una capa así de las heces y pudieron ver esa información bueno otra de las cosas que esa pareja de cóndores del disco ha hecho que pudimos ver además de tener ya el sexto pichón la pichona número 5 después de salir del nido cuando la pudimos capturar y marcar y se fue de la zona lamentablemente su rastreador de GSM con la telefonía celular no funcionó pero la hemos podido ver gracias a las bandas de alares y ella regresó al año siguiente y los cóndores le alimentaban a ella mientras le alimentaban a su pichón ese año entonces estaban cuidando a estas dos al mismo tiempo que es algo increíble justamente parte el siguiente componente del monitoreo poblacional que también gran parte ha sido hecho aquí en la reserva biológica de Pizanilla a pesar de que si hacemos mucho a nivel nacional pero debido a la importancia de los peñones de aquí y a la cercanía y a la facilidad a temas logísticos se ha hecho mucho ahí aquí pueden ver en esta imagen ahí está Quito al fondo entonces nuevamente es súper importante recalcar que los cóndores la zona de mayor concentración está aquí en Quito Quito es la tierra de cóndores y tenemos que empoderarnos de eso no es sólo la zona de la Antisana sino todos los páramos orientales la zona de conservación del Cerro Puntas que muy pocos conocemos es muy importante también por los cóndores entonces el monitoreo poblacional cuenta con recorridos de campo como ya vieron toda la extensión del país que recorre nuestros equipos y tenemos un equipo constantemente en el sur en la zona sur en la cuenca del río León y dos equipos móviles que estamos basados aquí en Quito pero recorremos el resto del país y de ahí nuestros equipos de parabiólogos también uno basado en el Peñón de Disco y aquí también tenemos a José que nos ha apoyado algunas veces en varios trabajos con el cóndor y el águila que hablaré más entonces también hemos hecho monitoreo sistemático en otros videos del Isco y del cóndor aquí en Antisanilla y también cámaras trampa en carroña en Antisanilla en Militío en Cotopaxi en el río León en la Zua y Loja y en otros lugares las cámaras trampa es una herramienta increíblemente importante entonces ponemos en carroñas y nos permite ver como ven ahí están también los cóndores marcados nos permiten ver supervivencia de los cóndores a veces ya dejan de funcionar los rastreadores estos rastreadores tienen una vida útil de unos dos años pero aquí en el país nos han durado hasta tres o cuatro años el suelo aquí ha sido muy bueno muy potente entonces nos ayudan a ver la composición de los cóndores nos ayudan a ver cuántos machos hay cuántas hembras hay y de igual forma que el censo nacional y los monitoreos en los peñones nos han hecho ver que la proporción de los números de cóndores está bien distribuida entre adultos y subadultos en la zona norte y centro del país no se recordarán que en el sur no hay esa distribución y también entre machos y hembras sería un problema muy grande si tuviéramos por ejemplo más machos los machos son dominantes el rato de alimentarse y si es que hubiera muchos machos los hembras no tendrían chance de alimentarse no estarían tan fuertes y habría problemas del rato de la reproducción algo otro muy importante de las cámaras trampa nos ha permitido ver la composición y el porcentaje de tiempo de varios grupos de carroñeros en las carroñas que hemos colocado principalmente en Anticenilla pero también en el río León y en otros lugares a nivel nacional como ven lo preocupante es la cifra el 40% del tiempo en color rojo son los perros tenemos una problemática muy grande con perros tanto ferales como domésticos mal cuidados y el rato que están ahí los perros no llega ninguna otra otra especie pero bueno también podemos ver los lobos de páramo curitinges cóndor y en pocas ocasiones han llegado a nuestras carroñas osos a pesar de que si hay bastantes osos en la zona de Anticenilla han llegado muy pocas veces entonces sabiendo que podría ser una problemática todavía no se ha presentado y se está teniendo cuidado en el manejo de las carroñas pero como pueden ver aquí esta es una carroña que encontramos siguiendo el arco en el mismo día unas pocas horas más tarde después de que él estuvo ahí llegó una balada de perros eso ocurre donde ponemos una carroña a nivel nacional aquí pueden ver un poco ya de más estadísticamente lo que se pudo ver en Anticenilla que sí se pudo hacer más sistemática la colocación de cámaras trape en carroñas es que los cóndores tal vez del primer día no llegan aquí son las líneas verdes son los cóndores pero el segundo día ya llegan pero los perros desde el primer día llegan a la carroña y hay veces que los perros llegan y se quedan ahí se quedan una semana viviendo una manada de perros como pueden ver hay muchas veces que hasta alrededor de 8 perros llegan en el primer día en las carroñas entonces eso es todo el tiempo y los perros llegan hasta el final que también pueden llegar los cóndores los perros no discriminan el tiempo que está en la carroña llegan y llegan y llegan y no dejan que otras especies se acerquen hay otros estudios de unos colegas de WSS Carlos Zapata que recién sacó acerca de la influencia de los perros en los mamíferos nativos y los perros ferales y perros domésticos asimestrados o mal cuidados alejan a todos los mamíferos nativos también ya sea que los casen o no directamente siempre en su presencia les molestan los perros están ahí persiguiendo y molestando entonces se ha vuelto una amenaza bien grande entonces todos estos datos nos han llevado a ver las amenazas que afronta la especie en el país actualmente la mayor amenaza es la pérdida de hábitat como gran parte de las otras especies en el país el avance de la frontera agrícola pero en mayor cantidad es la minería a gran escala lamentablemente hay concesiones de muchos páramos en el país muchos bosques nublados y eso pone la supervivencia del cóndor y muchas otras especies en peligro la competencia con perros ferales es una es bastante también una amenaza bastante fuerte la cacería y el envenenamiento a pesar de que en el país no tenemos muchos casos últimamente si hemos tenido un par de casos pero no muchos pero sigue siendo una amenaza latente que a una persona se le ocurre poner una carrona con veneno cerca de Antizanilla por ejemplo puede ocurrir como en esta imagen en Argentina a inicios de este año en el cual murieron en un evento 34 cóndores y un puro que se conoció seguro que hubieron muchos más cóndores que no encontraron los cadáveres entonces bueno las acciones de conservación que hemos tomado con toda esta información porque no la idea no es tener información netamente científica para hacer publicaciones o sumar en los currículos pero bueno hemos tomado acciones de sensibilización y educación ambiental en escuelas colegios universidades en comunidades o donde sea que hemos sido llamados se elaboró un folleto educativo que lo pueden ver aquí y está disponible gratis en nuestra página web para educadores ambientales locales en comunidades todavía no hemos conseguido los fondos para imprimirlo pero está disponible ahí gratis para cualquiera que lo quiera usar en comunidades o en escuelas la transferencia de información siempre estamos devolviendo esta información a las autoridades a las universidades a los alumnos a los guardaparques que son muy importantes que están en el campo ya hemos logrado hacer un cambio de mentalidad antes los guardaparques no salían de las áreas protegidas del estado ya saben que para el condo randino necesitan hacerlo y el mismo ministerio ha hecho bastante campañas ha logrado que los guardaparques salgan y hagan campañas educativas en las comunidades y hemos podido nutrir información actualizada para esas campañas hacemos capacitaciones para biólogos y biomonitorios que después se vuelven en conservacionistas y en referentes en sus comunidades locales ya tenemos algunos en el condo randino en varias provincias en el país estamos tratando de encontrar soluciones para el conflicto siempre cuando llegamos a las comunidades y podemos hablar de que los cóndores si matan terneros nos reciben muy diferente de lo que cuando se decía que no ellos nos comparten su información ellos tienen información super valiosa y después queremos volver a difundir y elaborar un manual para evitar ese conflicto y bueno en temas de control de perros también aquí pueden ver justamente el día de mañana hay una campaña de extremización de mascotas de la zona de la artisana en Pintan y en la zona alta de las canteras cerca de los dormideros de Antisenilla ya se han labrado bastantes y se está asesorando al Ministerio de Ambiente y a FONAD entre otras organizaciones para control de perros en las áreas protegidas entonces bueno les pongo estas imágenes solo para recordarles son imágenes que hemos tomado en el campo en las salidas el cóndor es una especie para aguas porque siempre cuando salimos a veces nos encontramos con otras especies muy importantes tanto culturalmente como para nosotros nuestra supervivencia como humanos depende también de estas otras especies entonces ¿cómo podemos ayudar al cóndor como individuos? aprendiendo de la especie este es un gran paso inicial ir a charlas difundir esta información cuidar responsablemente a nuestras mascotas aunque estemos en las ciudades también esterilizarlas cuidarlas no tenerlas sueltas nunca comprar un perro adoptemos perros hay muchos perros que necesitan hogar que no lo tienen y siendo un embajador para la especie también siempre que puedan hablen con sus amigos sobre los cóndores invítenles a las salidas de campo cuéntenles donde se puede ver cóndores la importancia de ellos la información que hemos tenido el día de hoy entonces bueno ahora pasando de especie el cóndor es una especie que nos llama muchísimo la atención el águila andina también a pesar de que es mucho menos conocida muy poca gente conoce al águila andina vas a observar